Hola amigos de Correo, bienvenidos a un nuevo video en redes sociales, yo soy Carlos Arango Guerrero y hoy estoy virtualmente con Melody, cantante española, autora del tema original No Sé, que fue viralizado aquí en Perú por la agrupación Explosión de Iquitos y hoy esta gran artista nos visita aquí en la capital. Hola Melody, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz de estar hablando contigo, de hacer esta entrevista, muchísimas gracias por el cariño y por tu tiempo. Melody, cuéntanos un poco de tu carrera musical, ya que tú iniciaste desde muy pequeña cantando y las nuevas generaciones están sabiendo de ti, están investigando de quién es Melody, dónde es Melody, porque bueno, la generación como la mía sabe perfectamente quién eres, pero las nuevas generaciones que se están sumando ahora, supongo que estarán buscando en Google, no sé, cantante original, Melody, España, entonces, ¿quieres saber un poco más de mí? ¿Cómo iniciaste tu carrera musical? Pues mira, mi carrera musical empezó, bueno, digamos discográficamente, empezó con 10 años, con mi primer disco de Pata Negra y con el éxito El Baile del Gorila, ¿no? Era un disco impresionante, la verdad, y empezó ahí, yo empecé muy joven cantando, bueno, yo vengo de una familia de artistas y yo ya cantaba antes, más pequeña aún de 10 años, yo ya cantaba y bueno, pues yo mi ilusión era grabar mi maqueta y que la gente me escuchase, que bailase conmigo y demás, y bueno, pues la verdad es que grabé mi primer disco y fue todo un éxito en todo el mundo y a través, bueno, de ese disco han venido muchas cosas maravillosas, como seis discos más, diferentes singles, giras de conciertos muy grandes, además he hecho cosas en el mundo del cine, de la televisión, no hemos parado, sí que es verdad que es una carrera muy sacrificada, donde hay que trabajar muy duro y mucho, y más aún cuando uno empieza a una temprana edad, pero no me puedo quejar, estoy contenta. Ahora que me comentas un poco sobre el éxito que tuvo El Baile de los Gorilas aquí en Perú, ¿cómo tomaste todo este éxito a tan corta edad? Y es debido a que tú formas parte de una familia ya de artistas y junto con ellos has podido sobrellevar todo este éxito, porque para una niña de repente el éxito tal vez mundial es muy abrumador, tal vez. Yo creo que haber tenido una familia de artistas me ha ayudado mucho a saber un poco canalizar, un poco con más naturalidad todo, ¿no? Por supuesto que mi familia ahí ha jugado un papel importantísimo, mi padre y mi madre, de los valores que me han inculcado para saber y para entender que no hay nadie más que nadie, simplemente cada persona tiene una profesión, pero todos somos iguales, ¿no? Entonces pues yo a mí siempre me ha gustado tratar a todo el mundo bien, darle su sitio, porque yo creo que debe ser así. Y no creerme más nada, porque es que no tiene sentido, ¿no? Yo creo que cuando uno ve las cosas más natural, la vida es una noria y a veces vas a tener mucho éxito con algo, luego ese éxito puede bajar un poco, luego todo es muy relativo, ¿no? Pero lo que perdura es lo que tú tengas dentro de ti, por supuesto independientemente si te dedicas al arte, tu talento y lo que tú sepas como artista transmitir a la gente, pero hay algo muy importante que es la calidad, la calidez humana, ¿no? Y lo que tú dejas en el corazón de los demás. Y a mí me gusta pues siempre ser agradecida y saber que bueno, pues que todos nos merecemos que nos den nuestro sitio. Con el tema de tus estudios, ¿cómo pudiste poder estudiar? Ya que comenzaste a estar pequeña a los 10 años, ¿cómo pudiste comenzar a estudiar, cantar, viajar, ir para allá? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues la verdad que yo creo que eso se solucionó llevando una profesora conmigo. Yo llevaba a una profesora a todos sitios, tanto en España, en Europa, como en toda Latinoamérica. Ella ha hecho todas las giras de Colombia, Venezuela, Santo Domingo, Chile, todo, 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 en todos lados venían. Así se solucionó una profesora, por supuesto, titulada, que vamos, que podía estar en el colegio, en vez de estar ella en el colegio, yo estaba conmigo. Y estudié y lo saqué todo adelante y la verdad que luego me dediqué, en vez de sacarme una carrera, me dediqué más a mi profesión, ¿no? A aprender y a subir diferentes peldaños que yo creo que nunca se acaba de aprender. Pero bueno, prepararme como artista, vocalmente, he aprendido mucho y he evolucionado muchísimo y luego pues en el baile y demás. Estás aquí en Perú, ya que tu tema no sé, que lo grabaste hace muchos años, se ha vuelto tendencia debido a que lo interpreta Explosión de Iquito con un tempo, una música, otro cambio, otro tipo de estilo muy, muy bailable, muy bonito y se ha vuelto tendencia no solo en las redes sociales con mi TikTok. Y has vuelto, has venido aquí, que es tu primera vez, entiendo que es tu primera vez, para juntarte con esta educación y de repente cantar con ellos. Tú ya nos conociste, ya has conversado con ellos. Pues sí, la verdad es que sí, que mira, yo iba a venir antes, pero no pude porque estaba haciendo un programa de televisión en España como jurado y no podía venir. Ya tenía mi contrato cerrado y demás y entonces ahora hemos dicho o vamos ya o qué pasa, o ya se va a complicar la cosa y se va a pasar el momento. Así que sí, que he hablado con ellos vía por Zoom y estoy súper contenta, estoy encantada de poder venir acá, de hacer el concierto el día 20, vía streaming con Explosión de Iquitos. Vamos a hacer un concierto espectacular, lleno de mucha alergia, mucho baile, buena vibra, porque creo que ahora más que nunca hay que compartir eso con la gente, ¿no? Hay que compartir un poco, pues, la vida, que hay que vivir y hay que seguir sonriendo por muy difícil que sean las circunstancias, ¿no? Así que estoy súper feliz de que ellos hayan grabado también la canción de, no sé, en este estilo incumbia que me encanta y que la gente la esté bailando tanto. El tema, no sé, que como tú le dijiste, se adapta a varios, a varios, varios géneros. ¿Cómo nació? ¿Es de tu propia autoría? ¿Has puesto de repente un poquito de experiencia ahí? ¿O de repente te lo dieron algún, algún escritor? Porque hay un, hay un video donde tú lo cantas a tipo balada y es tan bonito, es tan precioso la interpretación, que, que pareciera que de repente, wow, melodía, lo, lo, la verdad es su propia experiencia. Entonces, ¿cómo nació ese tema? Muy fácil, el compositor que se llama José Antonio Benítez, él me ha compuesto muchas canciones y muchos éxitos, como el baile del gorila y de pata negra, y también compuso, no sé, lo compuso en mi casa, y ahí hablábamos de lo que yo quería, mira, vamos a hacer una melodía así, con la guitarra, a ver te gusta esto, y yo le decía, no, esto vamos por aquí, por allá. Así que, que estoy súper feliz de que esa canción la haya podido interpretar yo y cantar, porque es, yo creo que hay canciones que tienen mucha, mucha magia, ¿no? Y esta es una de ellas. Conecta con el público y ya se ha hecho viral en muchos países y, y lo que queda. ¿Ya te has aprendido la coreografía? Eso me que, no te voy a mentir porque a mí me gusta decir la verdad. Me tienen que enseñar la coreografía, esta mañana me han hecho ahí unos pasitos en la radio y yo decía, madre mía, pero aquí ya la gente ya se la sabe, me tengo que poner las pilas. Yo, así que me la voy a aprender para poderla bailar y disfrutar con el día del concierto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Melody, por haber estado aquí. Muchas gracias, amigos de Correo, por habernos visto. A Melody, es un placer tenerte a ti. Y cuéntanos, en tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Y también, ¿cuándo es el concierto? Pues mira, mis redes sociales, porque mucha gente me dice, ay, Melody, pero ¿cómo puedo saber más de ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Pues me podéis seguir a través de mis redes sociales, que son Soy Yo Melody. Soy Yo Melody en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y el concierto es el día 20. El día 20 es a través, bueno, es vía streaming. Hay que decir que las entradas ya las podéis adquirir. ¿Perdón? Me están hablando aquí. Vaopé.com. Y a través de esta página ya podéis conseguir las entradas para que podáis compartir con nosotros un bonito momento, un momento espectacular. Ahora que ya no se puede, por ahora, hacer conciertos, pues personalmente, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que hacerlo así, vía streaming. Pero eso no significa que sea menos y que no nos vayamos a pasar. No, no, no. Vamos a disfrutar. Yo me voy a bailar todas las canciones y más. Vamos a cantar, no sé, de pata negra el baile del gorile. Bueno, y vienen muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Bueno, muchas gracias, Melody. Muchas gracias a mí por estarnos viendo. Y recuerden que el concierto es el 20. Y Melody ha prometido bailar el tema No Sé, porque se va a aprender el tema. De repente estará con un urlú o con un ingeniero bailarín ahí de repente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.